¿Qué es el proyecto de la Junta? ¿Qué he tenido que hacer? Y luego os contaré algunas anécdotas en los últimos días para que sería declarada fiesta de interés turístico. Bueno, el primer escrito es ese. Os acordáis que el día 8 de abril, en una rueda de prensa de Baudilio Fernández, comunica que lo envían al Ministerio, en la Junta de Castilla y León. El director general de turismo me llama a mí a la misma hora de la rueda de prensa por teléfono para comunicarme que lo envían. Ahí tenéis también el escrito. Y luego, curiosamente, para que veamos, son temas, son reflexiones. La Junta ha tardado en una comunidad que no tenía ningún expediente sobre la mesa de esto, casi ninguno, prácticamente del 23 de octubre al 8 de abril, en resolver un expediente. O sea, un montón de meses. Yo creo que más de los necesarios, porque si se hubiese hecho antes, hubiésemos tenido oficialmente, aunque yo lo sabía desde el viernes y se lo transmitía al presidente de la cofradía, la declaración para el día de San Juan, que era un anhelo. Bueno, lo importante es eso. Entonces, el día 12 de mayo, y este es el documento importante también, que nos ha hecho trabajar, llega un escritor del Ministerio diciendo que nos deniegan las fiestas de interés turístico nacional. O sea, diciendo que de la documentación que hemos aportado está todo bien, pero una de las condiciones de la documentación era que al menos hubiese 20 publicaciones que tuviesen a nivel nacional la promoción de las fiestas. Nos dice que de las 27 que mandamos, ahí tenéis, 17 son válidas y 11 no. Luego os cuento una curiosidad. Curiosamente, 11 no, y por lo tanto, pues que hay 10 días de plazo para recurrirlo o si no, que nos quedamos sin la declaración de fiestas de interés turístico nacional. Curiosamente, de las no válidas, en el expediente que se mandó en el año 2007 fue, nos daban como válidas varias leyes. Esto es una curiosidad. Bueno, visto esto y sin publicidad, empezamos a trabajar de una forma frenética y logramos, porque había 10 días, logramos en poquitos días que 8 emisoras, etc., os digo cuáles son, nos publicasen. Yo incluso tuve que estar a las 6 de la mañana hablando en el programa de la SER, ¿cómo se llama? Ser e Historia. Ser e Historia, para que no lo sacase. Hablamos con Radio Marca, yo quiero agradecer a todos los que nos acogieron y a los que nos han hecho gestiones, que han sido varias personas, en Radio Marca, en Radio Exterior, en el programa de Artesfera, en la revista Viajeros, que nos mandaron archivos adjuntos, que ellos decían que no, y nosotros les demostramos que sí, en La Razón, también, que nos sacaron un artículo, en Gente Viajera, en Onda Cero, que tal vez tuve que intervenir, y luego había otras tres más, que no sé si las tengo aquí, sí, ha sido, que han sobrado al final, en Gestión a Radio, en Intereconomía y en la SER. Esto lo mandamos el día 18 del 5, y una vez que mandamos esto, nos comunicaron que habían sido admitidos y, por lo tanto, pues que recibiríamos la declaración. Pero quería que se supiese esto último, porque ha supuesto un esfuerzo importante, sobre todo de Patricia, aparte de que yo haya tenido que entrar a las 6 de la mañana y otro día casi a las 4. Pero bueno, quiero decir también otra cosa. Yo, cuando recibí el escrito, intenté hablar con el director general de turismo. Le llamé varias veces, estoy esperando que me conteste. Intenté hablar para decirle, oye, que ha llegado esto, a ver cómo nos podéis ayudar. Simplemente eso, no entro a hacer más valoración. Porque para mí lo importante es que las fiestas han sido declaradas de interés turístico nacional. Pero a veces esto, que parecen anécdotas, puedo suponer que no estaría la declaración. Si no se hace el esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento para lograr, hablando con todos estos medios que no lo publicasen, tuvimos que mandar también los CDs, los certificados. La verdad es que se han portado los medios. En el mismo momento de la publicación nos mandaban el CD, el certificado. Nosotros los mandamos por MRV, bueno, por una empresa de eso. Y al final, pues está ahí. Pero ya el día 7 lo sabíamos verbalmente. Pero como había pasado esto otro, fui prudente. Solo se lo dije al presidente de la cofradía y no quise hacerlo público. Digo, no vaya a ser que me digan que sí y luego venga otra cartita. Y simplemente es mi análisis, o bueno, contar lo que ha pasado, aunque lo importante es lo que tenemos, que están declaradas de interés turístico nacional. Y le paso la palabra al presidente de la cofradía. Bueno, pues la cofradía de San Juan del Monte quiere agradecer públicamente el trabajo desarrollado durante los últimos meses, y en especial durante las últimas semanas, por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, y en especial por su gabinete de comunicación y Patricia Vallejo. La verdad es que el trabajo desarrollado ha sido ímprobo. Si se estudia, se analiza el expediente en su día remitido, pues bueno, pues se aprecian las sustanciales diferencias con relación a otros trabajos anteriores, y sobre todo la calidad y el cariño con el que se tratan desde el Ayuntamiento de Miranda de Ebro las fiestas de San Juan del Monte. Agradecer también personalmente al alcalde, no solamente su implicación en la consecución de la declaración de fiestas de interés turístico nacional, sino en el hecho de que ha tenido a la cofradía de San Juan del Monte permanentemente informada de todas las vicisitudes que han acaecido con relación a este suceso. Pues tanto la inicial resolución desestimatoria de la declaración de fiestas de interés turístico nacional, lo cual supuso una desolación para ambos en unas semanas anteriores a las fiestas, como el esfuerzo que se iba desarrollando durante las semanas consecutivas para conseguir el anuncio de esos medios que faltaban. La verdad es que tengo que hacer una valoración personal del alcalde, la ilusión con la que, bueno, durante esas últimas semanas nos hemos encontrado en varias ocasiones, la ilusión con la que cada vez que nos encontrábamos me decía Álvaro que tenemos un medio más, que tenemos dos medios más, y la verdad esto evidencia el esfuerzo, las ganas, el cariño y la ilusión que ha tenido el alcalde en la consecución del título de fiestas de declaración de interés turístico nacional. Para la cofradía de San Juan del Monte, la consecución de este galardón, bueno, pues implica una gran ilusión, una gran satisfacción y el anhelo de la consecución de un sueño que veníamos persiguiendo desde hacía ya muchos años. Las fiestas de San Juan del Monte se sitúan ya en lo más alto del nivel nacional. Para nosotros, desde luego que ya lo estaban, pero ahora ya, por derecho propio, estamos en ese círculo de las fiestas más selectas del país y que además va a implicar una mayor difusión a nivel nacional de las fiestas. Desde luego que la cofradía de San Juan del Monte va a ser sensible y responsable con este título y aquí no se acaba la historia. Nosotros tendremos que continuar con las labores de difusión publicitaria. Ya no va a ser la difusión de la fiesta de San Juan del Monte la mera publicidad que se hace a través de un programa de fiestas. Ahora tenemos que ser responsables con la nueva denominación y tendremos que hacer algo más y habrá que prever, ¿verdad?, en las fiestas del año que viene, que nos tocará a nosotros y de los años siguientes, una dotación económica mayor para el tema de la publicidad. Y simplemente esto, agradecer los esfuerzos desarrollados y demostrar nuestra gran alegría y satisfacción. Gracias.